El Complejo de Museos Históricos Militares está integrado por el Parque Histórico Militar Morro Cabaña y el Museo de la Revolución. En el caso del Parque Histórico Militar Morro Cabaña, un complejo monumental declarado Patrimonio de la Humanidad y que alberga el Castillo de los Tres Reyes del Morro, la Fortaleza San Carlos de la Cabaña, el Centro Sociocultural Casa del Che en la Cabaña y el Cristo de la Habana. Constituye un destino cultural por excelencia en la ciudad y sin dudas un destino seguro para la familia cubana. ¿Qué propone? No solo el conocimiento de la historia, la cultura y el patrimonio de la nación, sino también la posibilidad de realizar diferentes actividades al aire libre y fomentar el sano esparcimiento. Ofrece al visitante la posibilidad de recorridos guiados por nuestras salas y sitios de gran valor patrimonial, ofertas gastronómicas, eventos culturales, la excursión al faro, por ejemplo, que constituye en la preferencia de nuestros visitantes en un lugar bien importante, que propone, bueno, una de las vistas más hermosas de la ciudad, pero también el conocimiento sobre la historia de los faros en Cuba, que son también parte del patrimonio de la nación y están muy ligados también a la historia y al desarrollo de nuestro país. En el caso de la cabaña, salas con colecciones también de alto valor patrimonial, la capilla que está recién restaurada, los recorridos por las galerías de minas subterráneas, que es también una de las opciones que más disfrutan nuestros visitantes. Bueno, y cada noche nos espera el cañonazo de las nueve, patrimonio cultural de la nación cubana. Bueno, el Museo de la Revolución se encuentra hace varios años en un proceso de restauración, una intervención múltiple y detallada, importante. Sin embargo, se encuentra abierta al público la visita al memorial Yate Granma. Está abierto todos los días de 10 a 5 de la tarde, donde además se realizan presentaciones y otros eventos culturales en este espacio. Invitamos en esta ocasión a la audiencia a acercarse a nuestras páginas en redes sociales. Nos encontramos en Facebook, Twitter e Instagram, como Parque Histórico Militar Morro Cabaña y Museo de la Revolución, ya que ahí estaremos colgando nuestra cartelera cultural y las opciones que tiene también la familia cubana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!